Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon, chicos, vamos a continuar con Andropeas. En realidad, tengo mi propio doctor. Mi nombre es Ryder. Soy un camino de camino. ¿Uno ha sobrevivido? Podría haber usado a ti cuando llegamos a Helios. Dr. Ryder Nakamoto. I used to work as the outcast's physician. Quit, after Sloan turned what should have been a medical breakthrough into a drug. She's a criminal. What did you expect? She wasn't always like this. Life since the Nexus, it's changed all of us. When we arrived on Kedara, I found a local string of bacteria that shares properties with penicillin. Quite the find. It was, until I discovered the drug is addictive and induces hallucinations in large doses. I took my concerns to Sloan. All she saw was an opportunity to make a profit, called the drug Oblivion. But, beyond stealing back my formula, there's no way to stop her. So let's steal the formula. Are you crazy? It's heavily guarded. I'm a doctor. I don't know how to fight. You don't have to. We'll handle this. The formula is in my old lab. Please don't get killed trying to fix my mistake. So... Eh... Prácticamente quieren que recuperemos una fórmula. Y se siguen sumando misiones. Eh... Que contiene como una especie de virus. No de virus, mentira. Una droga. Como que te dopa o una cosa así. Porque... Porque... Claramente no dijo que era algo venenoso. Sino más bien es una droga. Pero... No... Sanjeev Klement, terrible modo de morir. Sanjeev Klement, terrible modo de morir. Sanjeev Klement, terrible modo de morir. No los antagonizamos más adelante, Pathfinder. No los puedo matar, peón. Sería que me gustaría. Unas pulgas. No son más que eso. Bueno, no voy a perder más tiempo viendo eso. La verdad que voy a ir acá donde me están pidiendo que vaya. No me jodan. Miren toda esta mierda, weón. Conche tu madre, loco. Conche tu madre, disculpen la expresión, pero... Como tanta mierda, weón. Uno dice, bueno. Es ahí, no sé, un pedazo pequeño. Unas pulgas como un puente que no puede curar. ¿Puedo enviarme a la tapas? ¿Es una opción? Bueno, Sam. Miren. 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 Es un escudo. Van saliendo cosas todo el puto mar. O sea, todo el puto rato, weón. Y cada vez se expanden más los planetas. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Es espectacular. Estas paredes de sulfur are dumping grounds for bodies. People hide all sorts of evidence out here. Give them credit for putting the land to good use. My name is Cenaris. One day, there'll be a reckoning for all these murders. I'm trying to collect the evidence and account for the victims. That's just bleeding hard crusader crap. I'd rather collect whatever is on the bodies and make some cash. Este es Drexel, un leech. Me prefería que lo tirara, pero eso iría contra todo el grano de mi trabajo. Estas puestas están escatadas de todo lugar. Si encuentres algún cuerpo en tus viajes, déjame saber. La justicia futura te agradecerá. O déjame saber y te agradeceré ahora mismo. Tengo para mucho rato, o sea, con este juego. Es demasiado rato. Por ejemplo, solamente aquí tenemos fauna silvestre que podríamos escanear. No sé si sea en el agua, porque parece que el agua es contaminante, o sea... O sea, te mata, por decirlo así. Veamos. Perfecto. Te mata. Completamente. Entonces... No sé. Supuestamente... Supuestamente... No sé. Eh... ¿Qué me dice ahí? Supuestamente hay una víctima o un muerto He recordado la información y la información de DNA relevante para cualquier investigación futura ¿Qué es eso? Así muero Muy rápido Esa agua es altamente tóxica Ah, pero no veo el otro punto Y supuestamente está Acá Parece que es esa flor que está ahí Les voy a... Bueno, entonces Voy a intentar no caer en el agua En serio La idea es No morir, ¿no? Esta es una visión bien simple Pero... Pero claro Si te caes dentro del agua Estás cagado Ah, qué mierda Entonces Quiero saber dónde chucha está La planta Supuestamente La planta está Aquí Y bueno Ah, acá Ok, entonces ya saqué eso Ahora Escaneo Cinco cadáveres Es otro cadáver Ya que estoy aquí Como les digo Voy a aprovechar de hacer Esta Verga Ahora Ahora La idea Lo vuelvo a repetir Es No morir en el intento Porque No quiero morir en el intento Pero bueno Voy a tener que salir de acá Y creo que la única Forma Viable Por decirlo Es por acá Es por donde vine Y solamente entré Porque tenía que buscar Esa planta De mierda Son cinco cadáveres Con el que voy a ir Ahora Sería mi tercero Ay Se abren tantos puestos O sea Tantas misiones Tanta mierda Fíjense Bueno Por lo menos Si lo vemos de lejos Es muchísimo No sé Estos contenedores Ocultos Encontrados Fíjense Eso Ahí Ahí Pero yo no sé Que voy a hacer primero Pero voy a Subirme al Lornman Por ahora Entonces Voy a Bajarme Este ya Ya la habíamos Hecho Otro animalito Otro animalito Que está acá Que ellos peleen Mientras que yo veo Otra cosa Porque la verdad Tengo que escanear Esa mierda Para seguir avanzando Ahí está Ya lo vi No quiero Quedarme pegado La idea La idea es No perder tiempo No Que avanzar rápido Miren Entonces ya Tenemos eso Voy a Ir Hacia Acá La verdad Esta área Esta área Puede ser minida Para recursos Poder Poder Volver Volver La verdad Que por aquí Igual El camino es bastante Amigable Por decirlo así Si no es tan Cagón Cora Este talento Que tú y P.B. Tienen ¿Bióticos? ¿Qué se siente? ¿Se da? ¿Se da? Cuando Realmente Dejaste Luz Es Como Un Impuesto Estoy Al lado Amigable ¿Qué es 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 La primera caja Que vamos a abrir Y no sé Qué mierda Puede ser Lo que haya Dentro Porque Nunca Abierto O Nunca Me han Tocado Cajas De Este Tipo La verdad He visto Marcadas En Otro En Otro Mapa Si No Me Equivoco Pero nunca las he abierto Nunca he abierto una Sin terminar Ni idea Aquí lo que queda Un depósito Eh, raro, 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 raro Eh, supuestamente está acá Eso es un cadáver Estuve hiding from those outcast bastards for three days now They're pulling out all the stops to get their credits back They haven't eaten in days I'm so thirsty Fuck it I know it should be filter, but I'm taking my chances Water is water Oh God, this Todo más, tienen muchas cosas Tienen muchas cosas Esos contenedores Eh, ya que estoy cerca De la otra mierda que está acá Voy a ir ahí No pueden tomar esa agua Esa agua es tóxica Tengo el presentimiento De que vamos a pasar mucho tiempo acá La verdad Entonces Tengo ese pequeño presentimiento Es pareciera que hay una batallita A ver Estos son Otros Primero es que Peleo contra ellos ¿Qué son? No lo sé ¿A qué pertenecen? Tampoco lo sé Eh Hay una caja de armas de armas de armas aquí, Pathfinder Me recomiendo escanear Se dice aquí que esta caja de armas de armas está dirigida a un campo específico ¿Sam? Con más información Puedo determinar la fuente de las transmisiones Pues pareciera que ya no hay nada Algo Algo diferente A lo que he visto por lo menos Entonces voy a Reconectar un poco De restos No Parecen ser humanos No Es lo que creo No estoy seguro Entonces Tengo ahí otra cosa que también la voy a tocar O sea Primero voy a ir acá Derecho Me encanta Explorar estos Nuevos Como lugares Y la verdad Empezar a A expandirme Fíjense que Tampoco es tan complicado O tan largo La verdad Probablemente sean varios episodios Pero No creo que Demasiados No sé Vamos a ver ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? No hay nadie en su mente Y hay estas personas Otros Ellos Ellos aparecen y Ellos dejaron este Datapad Uhhh Ehh ¿Qué es lo que Estas personas quieren? Si yo sabía No preguntarías Te Escuché uno de ellos Dicen Nos dejaron el Datapad De behind ¡Gah! Estoy... Estoy bien ahora. Me siento desgraciadamente. No hubo nada. Estás viendo a ti. Voy a seguir avanzando, no... ¡Eso fue una mierda de golpe, Jal! Andromeda, sample de plantas detectado cerca de 5. El mundo parece ser más grande de lo que yo creo, la verdad. No de acuerdo. No. No. ¡Gah! ¡Gah! No. ¡Guau! ¡Gah! donde estoy demasiado cerca de esto que ellos peleen mientras yo busco la iniciativa aquí hay algo y tengo que escanearlo no sé dónde está justamente me estoy acercando esto es como hielo ahora después hay otro escaneo que lo voy a ir con el andrópeda o sea con el Norman decirá que acá está acá adentro creo que es eso entonces me marca más especímenes ahora ¡Suscríbete al canal! Pareciera que el hielo no me hace daño. O sea, no pareciera, no me hace daño. Y supuestamente... Supuestamente hay algo acá. ¿Pero qué quiero saber qué es? Porque si no, no... La sesión de hidroponia del Nexus necesita muestras de la flor de Andromeda. Entonces parece que es esta. O esta tal vez. Tengo que recolectar un pedazo de la planta. Ok, esta es agua limpia. No es agua sucia. Pero ahora, ¿qué espécimen? Ah, puede ser este. Ok, perfecto. Ese es. Ya estoy con poco tiempo. Así que yo creo que lo voy a ir dejando hasta aquí en unos minutitos. O en un minuto, mejor dicho. Creo que eso es todo. Buena trabajo. Entonces, pareciera que aquí está el origen de la señal. No estoy seguro, pero pareciera. Bueno... Bueno... Es un experimento. Es algo increíble. Un biológico network. Un montón de mentes. Un montón de mentes, todos conectados. Connectados. Estamos agregando el poder de la conciencia para crear un nuevo tipo de supercomputer. Pero hayamos que lo que dicen. ¿Qué exactamente es este experimento haciendo con esas personas ahí? La verdadera energía, enfocada en la verdadera frecuencia, puede entrenar a una persona conciencia. La mente es, últimamente, solo patrones electromagnéticos. ¿Tienes decir la mente control? Esas personas fueron abandonadas. Ellos eran criminales. Ellos usaban sus mentes para hacer problemas. Nosotros pensábamos que hacer mejor uso. Y ahora, con los conectados juntos, son como un computador viviente. Pero trabajando a la velocidad de pensamiento. Similar a la computadora que tienes en tu cabeza. ¿Qué haces en Kadara? El Badlands es un lugar perfecto para hacer el trabajo que necesita ser realizado. Deve ser realizado. Según estos nuevos peligrosos en Andromeda, es importante que tengamos un edge para la humanidad. ¿Qué es Cerberus sobre? Piedad. Nosotros creemos que la humanidad debería chartar su propio camino. Free de los legos alienígenas, o la moralidad que nos mantiene. Nosotros nosotras nosotras se levantaron. Nuestro líder era estriendo del camino. Lost su enfoque. Los suficientemente. En esa Cámara de Lawson, se recruirían todos los falsos. Amos en los lugares. En el lugar en los altos. Andromeda es una oportunidad de hacer una deuda. Humanidad debería llamar las sillas aquí. La gente debería de seguir nuestros 아니os. Enough de esto. Sam, Yo me ubico el control de la señal. Se despecializará el experimento. Se despecializará el experimento. No puedo parar, pero esas personas dependen de la señal. Hmm. Cambia el señal, intenta hacer las cosas más fáciles a esas personas. ¡Lo has arruinado! Hay gente que no es buena para nosotros ahora. ¡Gracias de que pudiera ayudarme! Ahora vuelve a caer bajo la roca que llegaste. Más efectos Andromeda, chicos. Así que eso, cuídense.